¡Ojo que ya se dice que Neymar tendría un acuerdo para regresar al Barcelona! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Fútbol Internacional donde vamos a seguir hablando de Neymar, del futuro de Lukaku, de Rabiot, de Lampard, en fin, un montón de cositas además de mi opinión de Luis Suárez y su última ridículo pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Bueno, ya os he dicho en la introducción que iba a hablar del psicópata, que iba a hablar del perturbado que iba a hablar del enfermo de Luis Suárez porque anoche en el último partido de la Copa América contra Chile hizo algo que yo en toda mi vida había visto en un terreno de juego que es pedir mano dentro del área porque la toque con la mano el portero yo fíjate que a Suárez le he visto simular, le he visto morder, le he visto dar patadas le he visto hacer absolutamente de todo pero pedir penalti porque el portero la toa con la mano dentro del área era una cosa que ni del esquizofrénico este ni del enfermo este me esperaba y bueno, pues en fin, una más de Luis Suárez que también, por cierto, pidió la expulsión de Jara por interceptar a un tipo que había saltado al campo. Luis Suárez, en fin, me imagino, espero que esté ahorrando bien porque esto algún día se lo tendrá que contar a un psiquiatra, se lo tendrá que encontrar a un especialista y ese cerebro, por favor, que lo donen a la ciencia porque que lo pongan ahí, yo que sé con grandes mentes perturbadas de la historia porque ahí tiene sitio Suárez. Y vamos ya con cosas serias, con cosas más de información porque el Derby County ha confirmado que ha concedido permiso a Frank Lampard y al Chelsea para que se sienten a hablar para que, bueno, pues unas conversaciones terminen en la contratación de Frank Lampard como nuevo entrenador del Chelsea. Recordemos que tiene una cláusula de 4,5 millones de euros que tendría que abonar al Derby County y de esta manera, pues la leyenda del Chelsea de la selección inglesa tras apenas 56 partidos como entrenador ya tendría las riendas del Chelsea. Vamos a ver cómo le sale esto a mi Lampard. Es un tío que me caía muy bien, es un caballero del fútbol, lo ha hecho bastante bien lo que he leído, no lo he visto, pero lo que he leído del Derby County. Están bastante contentos con él y bueno, pues le viene un tiempo interesante al Chelsea porque en principio no va a poder fichar. Vamos a ver cómo consigue manejar eso y toda la suerte para Frank Lampard. Será oficial en las próximas horas, como también están diciendo en Italia que será oficial en las próximas horas el fichaje de Rabiot por la Juventus. Al final, pues le van a hacer un contrato de 5 temporadas a razón de 7 millones de euros por cada una y de esta manera, pues van a sumar uno más a esta lista de contrataciones que ha hecho la Juventus sin gastar un euro a coste cero aprovechando el final de contrato de un futbolista. Este año, sin ir más lejos, ya ha apuntalado el centro del campo. A falta de llegadas, pues bueno, como la que pueda ser de Pogba, como la que pueda ser de Ndombele, en fin. Si pueden tener una guinda bien, pero si no, ya han añadido a coste cero a Ramsey y a Rabiot. Evidentemente tendrán un sueldazo, pero es una de las maneras de coger ventaja al mercado y ahí André Añel y Paratici, antes cuando estaba Marota, se han movido prácticamente mejor que nadie en todo el fútbol europeo. De Rabiot sabéis perfectamente lo que pienso, no lo veo para ser titularísimo de un equipo top 5 de Europa, pero definitivamente le da una profundidad al centro del campo de la Juventus con un futbolista de recorrido, un futbolista de buen pie, un futbolista que entiende bien el juego y que yo creo que también puede ser titular perfectamente en un partido grande y no pasa nada, pero bueno, al final pues ya tienen una unidad interesante, tendrá que haber salidas, entiendo que Matuidi o Kedira salen, pero a coste cero es evidente que es un gran fichaje, más allá de que yo no lo vea un super top mundial. Y otro jugador que puede ir para Italia es Romelu Lukaku, hoy su representante de hecho ha confirmado que ha tenido una reunión con el Inter de Milán y ha dicho que el Inter tiene a Lukaku como un sueño y que están intentando ficharle. Le ha dicho también que el futbolista, como ya sabíamos, ha expresado al Manchester United su deseo de salir del club. Esto pues evidentemente sería un gran fichaje, creo. Para el Inter de Milán creo que Lukaku es un delantero un poco infravalorado, pero a mí sí que me gusta y definitivamente confirmaría y validaría las informaciones que se decían cuando llegó Antonio Conte de que no contaba con Mauro Icardi. Yo no veo, por una cuestión de salarios, por una cuestión futbolística, por una cuestión de fair play financiero, no veo la manera en la que si llega Lukaku seguiría Icardi. Así que pues muy atentos por ahí, estarán varios clubes para intentar contratar al delantero argentino. Y vamos a acabar con la reacción de hoy del culebrón Neymar porque el Sport está llevando a su portada que ya habría un acuerdo entre el FC Barcelona y Neymar para empezar a ejecutar su regreso al club. Evidentemente esto es al margen del PSG, luego quedaría la negociación con Alkelaifi, quedaría poner los billetes por delante, quedaría ver cómo equilibran a nivel salarios, a nivel fair play, a nivel todo, pero el acuerdo con Neymar ya estaría sobre la mesa y constaría de tres puntos clave. Contrato de cinco temporadas, se bajaría su sueldo de 36-37 millones de euros a 24 y retiraría la demanda que tiene interpuesta al FC Barcelona por el tema de un impago de una prima de renovación. Porque al final, pues bueno, se fue del club, el Barcelona no se la quería pagar, él los lleva a los tribunales. Así que esas serían las tres patas, las tres concesiones de Neymar Junior para cumplir lo que parece, según se nos informa, su deseo de regresar al FC Barcelona. De todas formas, al final, en todos estos seriales de negociaciones entre Barcelona y PSG, siempre ha salido victorioso Alkelaifi, cuando fueron a por Rabiot, bueno, a por Rabiot no lo pudieron fichar, cuando fueron a por Berratti no lo pudieron fichar y les levantaron a Neymar. Así que bueno, vamos a ver en el tercer round cómo queda la cosa, porque yo estoy convencido de que no lo va a sacar el Barça por menos de un valor de 250 millones. Veremos qué parte de esas jugadores, qué parte de esa es dinero, pero está claro que al final, pues bueno, al final va a acabar regresando a Neymar Junior y evidenciando una vez más que aquí ni hay plan, ni hay política deportiva, ni se confiaba en Coutinho, ni se confiaba en Dembélé. Tuvieron dinero fresco, que gastaron, que gastaron sin pensar en las necesidades del equipo, que gastaron sin pensar si les encajaban los futbolistas y ahora, pues bueno, se les pone Neymar a tiro. Neymar, que le procesaron a una junta directiva, que les dejó tirados, que se rió de todos ellos y ahora le abren las puertas. En fin, evidentemente es un jugadorazo, es un tremendo jugador, creo que le daría al Barça unos años muy buenos, más allá del tema de sus lesiones, pero bueno, pues al final algún año acertarán con algo, claro. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo que os doy de Noticias de Fútbol Internacional. Espero que me dejéis algún comentario, por ejemplo, de lo de Luis Suárez, y también es lo más zafio y surrealista que os ha tocado ver en un campo de fútbol. Comenta también sobre Rabioti, el fichaje de la Juventus, lo de Lukaku, en fin, si te gusta más Lukaku o Icardi, cualquier comentario que habrá debate siempre es bienvenido. Muchas gracias por estar ahí, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.